El príncipe Guillermo y su esposa Catherine, que volaron a Canadá en avión privado, decidieron regresar a casa en avión comercial, según dicen, para ahorrar dinero. Pero se encontraron con el inconveniente de que las pantallas de televisión de los asientos de primera clase se estropearon, dejando sin cine ni juegos a la pareja. La aerolínea británica British Airways ha ofrecido cupones de 200 libras al príncipe y a su esposa como compensación.